Tú eres de esas que con solo una mirada se siente enamorada y su corazón entrega Que con solo una llamada vive ilusionada por eso contigo juegan Y tu herida nunca sella por eso contigo juegan Y tu herida nunca sella mujer Pero ya no quieres nada de mi decepcionada dices que para amarte no fuiste creada Borraste el cuento de hadas que tanto tú soñabas Ahora de amor no quieres que diga nada tanto que tú pensabas que el amor si llegaba Pero no sabías que amar tanto costaba a mi sincera amada no te importaba nada Juraste no pasar por lo que antes tú pasabas Tú eres de esas que para hacer el amor entrega en el corazón y no basta con ser bella Que siempre llega una persona de repente a su vida se va y deja huella Yo no te supe valorar pero en verdad te quería y sentía que duraría toda la vida y hoy el juego se termina Finaliza la partida roto mi corazón y la esperanza perdida me encuentro en coma Nuestros corazones no se entienden no hablan el mismo idioma soledad mi vida toma Tu camino me abandona desde el futuro sin ti se asoma Tú eres de esas que con solo una mirada se siente enamorada y su corazón entrega Que con solo una llamada vuelve ilusionada por eso contigo juegan Y tu herida nunca sella Por eso contigo juegan Y tu herida nunca sella mujer Pero ya no quieres nada, vives decepcionada, dices que para amar tú no fuiste creada Borraste el cuento de hadas que tanto tú soñabas Ahora de amor no quieres que digan nada Tanto que tú pensabas que el amor si llegaba Pero no sabías que amar tanto costaba A mi sincera amada no te importaba nada Por eso no pasar por lo que antes tú pasabas Tú eres de esas que para hacer el amor entrega en el corazón Y no basta con ser bella Que siempre llega una persona de repente a su vida se va y deja huella Y tu herida nunca sella Se va y deja huella Y tu herida nunca sella mujer Tú sabes cómo va Oye El musical experto Jay Denny en el beat Simon Junto al diamante que más brilla Andrew El musical experto Y esto es Mercenario Records